Comenzamos. Hola, muy buenas tardes por acudir a esta cita en el World Football Summit 2022. Mi nombre es Juan Manuel Pancorbo, soy el director creativo y técnico de Yellow Bricks Comunicación. Los protagonistas que tenemos aquí al lado tienen mucho que contarnos sobre cómo vivir una experiencia inolvidable en un estadio. Hola, os contaré brevemente cuál ha sido nuestra experiencia con estos tres clubes. Llevamos trabajando también con otros clubes de la liga, pero para nosotros hay una relación muy especial con ellos. Nuestro nombre de empresa es Yellow Bricks Comunicación. Es el Yellow Bricks Road, el camino de baldosas amarillas que llevaban el mago de Oz a la ciudad de Emeralda, donde había un mago que te hacía cumplir sueños. Y nosotros, como empresa de marketing, evidentemente ayudamos a cumplir los sueños de nuestros clientes y, en este caso, nuestros equipos de fútbol. Y como apasionados del deporte, nosotros empezamos en 2006 trabajando en el baloncesto, en un momento en el que las pantallas gigantes en los estadios, el engagement de los estadios, era simplemente una frase que algunos expertos en marketing empezaban a utilizar. Ahora mismo, hablar de deporte y hablar de conexión con el aficionado es fundamental. Y nosotros llegamos, precisamente en 2006, en el baloncesto, importando un poco el modelo de videomarcadores gigantes, pantallas, espectáculo, en el básquet. En 2012 empezamos en el mundo del fútbol. Empezamos con un equipo de primera división y, a partir de ahí, empezamos a crecer. Los nuestros tres primeros equipos de primera división que confiaron en nosotros, salvo uno que no está hoy aquí, fueron el Sevilla, el Levante y el Valencia. Actualmente llevamos casi la mitad de la liga de fútbol, pero ha sido un camino recorrido de baldosas amarillas muy apasionante. Y os voy a presentar brevemente a quienes son las personas que nos acompañan. Javier La Torre es el director de comunicación y media del Valencia Club de Fútbol. Tenemos a Vanessa Basora, directora de marca del Sevilla Fútbol Club. Y a Raúl Flores, responsable del departamento audiovisual de la Levante Unión Deportiva. Ellos nos van a contar desde su visión, desde tres visiones importantes. Tenemos la parte de marca del club, tenemos la parte de experiencia del aficionado en el match day y tenemos la parte de la infraestructura. Nos vamos a acompañar con unos vídeos también, que daré paso cuando dé la señal. Y ellos nos van a contar, en primer lugar, su experiencia, cómo valoran la experiencia en el estadio, en la que nosotros les ayudamos día a día, desde Yellow Bricks, creando un ecosistema en el que marca, monetización y espectadores están unidos. Es lo importante. Yo os voy a dejar, en primer lugar, vamos a empezar un poco en el orden que está establecido con el Valencia. Hablamos con Javier Latorre. Javier, ¿cómo valorarías la experiencia en Mestalla, en el estadio? Si podremos, mientras lanzamos el vídeo, él puede ir hablando, bajamos el audio y estamos. Bajamos el audio. Bajamos el audio, por favor. Bajamos el audio, por favor. Hola, parella. Ahora, heu de estar atents al que ha fet la mascota. ¿Cómo, por ejemplo, indiqueu... Si podemos bajar el... Indiqueu las ischides de emergencia. ¿Cómo indicaríeus las ischides de emergencia? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Sí, señor! ¡Perfecto! Las indicaciones... Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Podemos bajar el audio? Bueno, si queréis... Bueno, sí, podemos hablar. Voy hablando sobre el audio. Básicamente, bueno, es ver un poco... Bueno, bienvenidos a todos, primero que nada. El tema un poco es que veis ejemplos de diferentes activaciones y cómo funciona el día de partido en nuestro estadio, que es Mestalla. Algunos de vosotros lo sabréis, otros no. Este año, en 2023, Mestalla cumple 100 años. Es el estadio más antiguo de la Primera División Española. Y, bueno, a pesar de la antigüedad del estadio, nosotros en 2015-2014 hicimos un ejercicio de revisar un poco cómo podíamos mejorar nuestro estadio. Como sabéis, el soporte de los biomarcadores, había un cuarto antiguo siempre, donde se ponía el resultado, como mucho se ponía un logo al lado de la pantalla. Y esa era la única funcionalidad que tenían los cuartos de biomarcador. Nosotros hicimos este ejercicio, renovamos la pantalla clásica y, además, añadimos cuatro pantallas en todo el perímetro, con lo cual ahora tenemos un total de cinco. Ahí pensamos que, bueno, esta infraestructura, que muchos plus, además, ahora, después de esto, la han ido llevando a cabo, claro, no puedes tener un Ferrari y no echarle gasolina. Puedes tener la mejor infraestructura, pero luego eso hay que dotarlo de contenidos y ver qué es lo que quieres llevar a cabo con esto. En ese sentido, lo que pensamos es que, teniendo cinco pantallas, podíamos ofrecer una capa extra, un valor añadido al espectador que viene a nuestro estadio, en Estalla. Y, a partir de ahí, definimos una estrategia de marketing, comunicación, fan engagement con nuestro público. La idea no es sustituir nada, sino añadir una capa nueva. Entonces, a partir de ahí, también estuvimos de la mano con YellowBridge. Tuvimos que imaginaros montar una operativa totalmente innovadora, porque con cinco pantallas desde los sistemas de control de realización hasta integración gráfica fue un poco complejo. Tuvimos que hacer todo ad hoc, construimos una sala nueva de control. Y lo que nos dedicamos es eso, a cada partido definir cómo podíamos mejorar la experiencia del usuario. Y todo eso integrarlo con marcas, activaciones y demás, como os comentaba. Elaboramos un sistema con capas audiovisual y esto nos permite, en cada partido, montar una escaleta paralela. O sea, hay dos espectáculos. Uno, lo que pasa en el césped y otro, lo que pasa en las cinco pantallas que alrededor. Hicimos un estudio de visibilidad, de forma que, realmente, aunque tenemos cinco pantallas, hay tres señales. Hay el videomarcador principal y luego tenemos dos y dos enfrentadas que las cruzamos para tener la mejor visibilidad del espectador. Y, nada, a partir de ahí, empezamos todas estas cosas que habéis visto a integrarlas en el día a día de partido. Al final, todos los clubes, el día de partido, tenemos una oportunidad muy grande a todos los niveles. Entonces, aquí, lo que se trata es de involucrar al aficionado, de ayudar a que esté más metido en los partidos, de darle valor añadido. Si podemos, que venga un poco antes y esté más enchufado en los ratos muertos. Y es verdad que no somos Alemania, la gente no va a venir una hora antes, pero es verdad que hemos conseguido que la gente, cuando viene, esté implicada. Y ahí, también, lo que hemos hecho es conectar lo tradicional de un estadio antiguo con una visión totalmente innovadora de club que quiere mirar al futuro. Con estas pantallas, lo que hemos hecho es, pues, bueno, hicimos una instalación de cableado y demás e integramos muchas cosas para que os pongáis ejemplos que habéis visto aquí. Pues, por ejemplo, cuando se marcaba un gol en Mestalla, tradicionalmente, en estos años, se tiraba una traca. Lo que hicimos es sustituir una traca que, obviamente, hoy día no la podemos lanzar con una traca virtual y a esa traca que es el momento de celebración de gol, incluimos Amstel, que es una cerveza también conectada con la ciudad. Entonces, bueno, al final todo eso va conectado. Igual que todo lo que hacemos en video marcador que habéis visto, la Kiss Camp, la Bombo Camp, la Fly Camp, no sé si la podéis ver, hemos conseguido también que la gente se meta en dinámica de video marcadores. Es decir, empezamos con la Kiss Camp, que era lo más básico, luego hablamos con un patrocinador que le gustaba mucho lo que hacía, que era Vueling y era lo que hacemos en la Fly Camp. El speaker anima a los espectadores a hacer como gestos de una azafata y que mejor lo haces y lleva dos vuelos. Esto a la vez es una acción bastante divertida y esto luego lo llamo no solo de video marcadores sino luego a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales y tiene también mucho engagement. Entonces al final es un 360 donde lo que pasa en el estadio no solo queda en el estadio sino que lo aprovechamos a nivel también marketing, activación marca y también lo llevamos para que el espectador tenga, el espectador, el aficionado también tenga sorteos y demás. Bueno, al final es una manera de involucrar ahí y bueno, habéis visto algunos ejemplos, muchas marcas en los descansos, en las previas, pues ahora hacen activaciones en el club, tenemos un valor añadido porque es un espectáculo televisado con las diferentes señales. Por ejemplo, podemos dar un live streaming de lo que está, o sea, un directo de lo que está pasando con las cámaras y a la vez poner el logotipo de la empresa en las otras pantallas. Entonces, todo esto nos ayuda a crecer a un nivel muy grande y sobre todo que la gente pues que está muy implicada en el día a día en Mestalla. Muchas gracias, Javi, seguiremos hablando y saldrán anécdotas. Vanessa Basora, responsable, directora de marca del Sevilla Fútbol Club. Con el Sevilla hemos hecho un trabajo en el que la marca Sevilla que está arraigada no solo en la ciudad sino a nivel internacional. El trabajo ha sido muy potente. Cuando nosotros llegamos a conocer al Sevilla había mucho por hacer. No había pantallas y de hecho siempre nos ha pasado que hemos empezado a crecer a tenor de los cambios de infraestructura en los estadios. Ahora el Sevilla Fútbol Club tiene uno de los videomarcadores más espectaculares de la liga y hace un trabajo de marca muy importante. Vamos a ver un vídeo en el que se ve un poco distintos elementos de marca del Sevilla porque nosotros todos los años trabajamos con el departamento de marca para que la experiencia visual del estadio siempre sea acorde a las necesidades de la marca. Y mientras ponemos el vídeo porque no tiene audio le voy a dar el... Mejor sin audio que no, si no, no. Bueno, le voy a dar la palabra a Vanessa para que nos responda a la misma pregunta. ¿Cómo valoráis desde el Sevilla la experiencia en este caso desde la marca o desde el aficionado en el Sánchez Pijuán? Bueno, nosotros lo voy a explicar un poco más desde la perspectiva de marca para no repetirme un poco con Javier aunque coincidimos en muchísimas cosas. Yo creo que al final cuando hablamos de interactividad, de fan engagement yo creo que es la clave de todos los clubs no solo en la parte aquí estamos muy centrados en la parte del partido pero creo que es en global al final yo creo que el mundo del deporte no se entiende sin sus aficionados y por lo tanto al final es la base de todo a partir de ahí tenemos que construir una relación que están como decía Javier en 360 y empieza pues si nos dirigimos más a la parte del match day desde que una persona compre una entrada todo proceso que tenemos los días previos de comunicación pues va mucho de online y offline esto pero bueno donde podemos comunicarnos con ellos y al final acceder al estadio entonces desde marca pues ha habido un cambio muy importante a nivel de la imagen pero no solo es importante la imagen o lo que comunicamos sino el punto de contacto al final el partido es un punto de contacto donde el principal punto de contacto entre el aficionado y la marca donde podemos transmitir y donde podemos crear ese vínculo al final yo creo que las marcas lo que queremos es un vínculo con los aficionados porque al final es lo que va a dar un valor a tu marca al final vas a monetizar más y al final son tus embajadores de marca entonces si tú generas una buena experiencia en el estadio eso va pues a trascender y se va a hacer viral entonces para nosotros es muy importante esta parte lo hemos trabajado evidentemente como decías tenemos unos activos que son muy importantes que es en día de partido pues el videomarcador los leds el speaker tenemos todo un conjunto de elementos que hemos ido trabajando donde queremos transmitir esa marca entonces las personas que vienen al estadio por eso es muy importante que intentemos que la experiencia no sea en 90 minutos sino que sea desde que llegan a su estadio entonces yo creo que ahí pues ha habido un cambio importante a nivel de contenidos yo creo que al final el contenido es el foco de todo entonces hay muchos contenidos con videocámaras tenemos cámaras que están especializadas están focalizadas solo en la parte del fan mientras otros están en la parte deportiva esto te permite interacciones como sería también en el caso de Valencia y toda la parte que tengas información esto hablamos de los videomarcadores hablamos de los leds pero sí que es verdad que tiene una tercera pantalla que son las redes sociales o tienes el móvil con el que también tienes ahí una interacción que hace que la que la experiencia sea más completa y a partir de aquí pues bueno lo que buscamos yo creo que si tú eres capaz de generar una buena experiencia de hacer porque al final hay un tema que es ¿por qué no lo veo en casa y lo quiero ver en un estadio? entonces la experiencia tiene que ser única tiene que ser me ha de movilización para poder ir y tiene que ser aspiracional yo creo que al final si tú puedes mostrar ese producto la gente después quiere venir al estadio y es un poco lo que estamos intentando hacer hay que puntualizar que en el caso del Sevilla y del Valencia son los dos únicos estadios de primera división en el que le dan muchísima importancia a la interacción del público a través de las cámaras todo esto que habéis visto en ejemplos y demás en un partido en el Sánchez Pijuán o en Mestalla se convierte en una fiesta pero claro había un equipo que el tema este de las pantallas y del estadio lo tenía hace unos años en mente hacer un buen estadio para la afición que se merecía que en este caso estamos hablando del Levante y inaugurasteis el estadio con una de las pantallas y una cubierta espectacular podríamos decir la pantalla más grande de España en relación a foro del estadio y lo va a contar Raúl Flores el 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 responsable del departamento audiovisual del Levante pero se inauguró en pandemia y y yo recuerdo bueno lo puedes contar pero que ocurrió la primera vez que llegó la afición y se encontró con ese estadio podemos poner el vídeo mientras él habla bajamos el audio y y vemos un poco de lo que estamos hablando bueno antes que nada agradeceros que nos hayáis invitado para estar en este foro a todos vosotros por asistir eh si bueno el Levante Unión Deportiva en su plan estratégico eh uno de los pilares fundamentales era la remodelación del estadio Ciudad de Valencia eh esta bueno se va a llevar en dos fases la primera ya se ha ejecutado que es la instalación de la nueva cubierta eh con ello conseguimos eh adecuarnos a todos los estándares de la la transmisión de de la liga a nivel de iluminación 4K de la posibilidad de instalar la la Skycam y bueno eh la la cubierta además acoge dos videomarcadores de 21 metros de ancho por 7 de alto que para tener una referencia son tres porterías a lo alto y tres porterías a lo ancho son el equivalente nueve porterías juntas eh somos el estadio de la liga con más eh superficie de videomarcadores en relación al aforo del estadio y bueno eh sí que es verdad que nos tocó estrenarlo en pandemia era teníamos un poco la duda de si realmente salir con todo desde el inicio eh tenemos eh juegos de luces la verdad es que la iluminación es espectacular y teníamos un poco de dudas realmente si lanzarlo todo desde el inicio sin que la gente lo pudiera vivir que lo pudiera ver en vídeos de redes sociales en la propia retransmisión televisiva fuimos un poco con un modelo intermedio no no es el modelo que tenemos ahora que ahora sí que tenemos mucho más interactuación con el público en el inicio pero bueno fue un poco deslucido creo yo pero dentro de lo que de lo que pudimos hacer yo creo que que lo hicimos bastante bien eh la verdad es que para nosotros eh yo creo que ir al campo de fútbol es más allá que que ver el partido ¿no? de lo puramente futbolístico yo creo que ir al campo de fútbol es un ritual creo que es algo familiar yo puedo poner mi ejemplo yo antes de ser trabajador del Levante yo era aficionado del Levante mis abuelos eran aficionados del Levante mis padres eran aficionados del Levante para mí al ir al fútbol soy del Levante quiero decir no no ganamos títulos creo que va más allá creo que es un sentimiento de pertenencia de familiaridad de es un ritual entonces en ese sentido eh yo creo que todo esto nos aporta como un clima todo fan engagement lo podemos llamar creo que a veces también perdemos un poco el foco con terminologías con el fútbol sin la gente no es fútbol puede ser otra cosa pero para eso puedes ver el partido por streaming lo puedes ver al final el resultado puedes ver estadísticas lo que quieras eh creo que con todo esto conseguimos un clima familiar de entretenimiento que va más allá de de simplemente la táctica de si hemos jugado con un 4-3-3 que si el enganche no ha tenido su función en ese sentido creo que que conseguimos crear un clima nuevo tenemos contenidos muy blancos no realmente eh creo que aporta un buen rollo por así decirlo creo que tu ejemplo de la Kiss Camp el himno del Sevilla eh creo que va más allá del fútbol y que muchas veces nos centramos todos los recursos en el fútbol en el fútbol el mejor jugador el mejor analista de rendimiento de de todo y creo que al final va más allá creo que el fútbol funcionaba en su día cuando los jugadores no eran tan profesionales como ahora cuando faltaban datos al final eso es que es una cuestión de azar tú puedes firmar un delantero de 50 millones y que en el primer entrenamiento se rompa la rodilla puede pasar entonces yo creo que nosotros tenemos que dotar un poco del al resto del espectáculo de entretenimiento y por eso decía antes lo de ritual ¿no? creo que en ese sentido eh el producto no es el fútbol el producto es la experiencia de ir a un estadio y vivirlo con los tuyos con amigos gente que conoces con la que no tienes nada que ver pero que cuando vas al estadio es un nosotros a veces lo llamamos la tu familia del del ciudad ¿no? no los conozco de nada no sé ni a qué se dedican pero yo sé que en 90 minutos ahora intentando llegar un poco antes porque hay más cosas en esos 90 minutos son mis amigos son la gente que conozco de toda la vida es muy interesante el ver como la tecnología ha ayudado a los al espectáculo nosotros cuando empezamos a trabajar con los equipos de fútbol y nos llama la atención de que todavía hay muchos clubes que hacen esto que voy a contar se gastan muchísimo dinero en una infraestructura gigantes pantallas gigantes pero siguen poniendo un 0-0 con dos escudos y ahí hay una inversión y ahora vamos a hablar de contenidos porque los contenidos no están solo enfocados a que la experiencia para el espectador sea simplemente mira que bonito luce mi estadio sino que hay más y también hay un aspecto económico es por eso que siempre hemos trabajado conjuntamente mucho en hacer que tengamos una especie de porque no es un programa de televisión porque esto no son televisiones también tenemos que tener en cuenta que no son teles grandes donde se tiene que poner el partido ya está el partido lo estoy viendo en el estadio a nivel de contenidos os lanzo la pregunta a los tres y contesta quien queráis y vais saltando ¿cómo veis cómo ha evolucionado esto? porque yo pongo ejemplos ahora se da la asistencia pero antes lo hacía el speaker y ahora se la ponemos en las pantallas ahora todos los homenajes pasan por pantallas todo lo que se hace pasa en las pantallas o en los LEDs y se sincronizan unas con otras ¿qué valor le dais al contenido? y si quieres podemos empezar por Javi sí, a ver ahí lo que dices es un poco lo que yo había dicho antes reforzar eso que muchos clubes han hecho la parte más complicada que es la de la inversión en la infraestructura y luego es tener un coche al que no le metes gasolina un Ferrari al que no le metes gasolina entonces ahí con la aparición de las pantallas se abre una nueva ventana que no es un indireccional al final tiene las pantallas ubicadas junto con la gente y lo que pasa en la pantalla influye directamente en la gente que tienes ahí entonces tienes que pensar muy bien cómo quieres tener esta relación con ellos y sobre todo en relación con lo que decía Raúl también yo creo que es aumentar una capa lo que es el espectáculo y lo que es la conexión con el asistente incluso con las familias y demás retomando eso por ejemplo a nivel contenidos o mensajes de club es también reforzar el sentimiento de pertenencia nosotros siguiendo la comunidad twitter valencianista el otro día hubo un chico que por desgracia falleció pues quisimos tener un recuerdo con él pues como club también da esa sensación ese sentimiento de pertenencia esos mensajes que tú tienes una oportunidad ahí y luego a nivel contenidos y sobre todo marcas yo creo que todos estaremos de acuerdo que el spot publicitario que tú pones en una reta y la uno tras otro en las pantallas de los estadios no funciona apenas o sea lo puedes hacer por compromiso es verdad de posicionamiento de marca que están ahí los logos nosotros durante el partido tenemos un carrusel de marcas que van pasando pero en los tiempos que no hay partido hemos hecho una evolución de los contenidos totalmente adaptada a lo que son esas pantallas y que luego tiene conectividad con nuestra aplicación con nuestro canal de youtube o sea que al final es una conectividad total con unos contenidos que tienen que estar totalmente adaptados a ese público ejemplo de eso pues es lo que hemos visto anteriormente hay muchas activaciones de marca poder dar en directo por ejemplo la liga también hemos ido a la mano y hemos evolucionado y la liga nos ha permitido poder dar en directo que fue una evolución cuando empezamos no estaba la señal de partido nosotros como tenemos varias pantallas o en pantallas más grandes se fracciona y se juega con marcador marcas y señal de partido podemos dar calentamientos podemos dar cosas que están pasando en el estadio que nadie las puede ver si no te hace el zoom esas pantallas entonces la evolución de los contenidos es total y va en línea con esa transformación digital o sea lo tecnológico va totalmente a la mano de los contenidos no tiene sentido que cambies tu paradigma de infraestructura del estadio y que luego lo que emites ahí esté totalmente desactualizado y ahí yo creo que hemos hecho un ejercicio todos los clubs es bastante importante también Vanessa en cada partido estamos siempre pendientes de qué metemos en este partido nuevo y qué valor le damos a esos contenidos yo como responsable de colaborar la escaleta con vosotros cuéntanos tu experiencia de hecho se ha evolucionado mucho en el Sanchez Pijuan en cuanto a contenidos como decía el spot este elemento del spot es un elemento más pero no se le da tanto valor y eso es lo que hace que las marcas se posicionen de otra forma yo creo que las marcas hemos evolucionado en general pero yo creo que también porque ha habido un cambio es decir las infraestructuras han cambiado pero también los aficionados han cambiado y más los que van a venir ahora porque al final nosotros aún porque ya somos un poco viejunos pero los que vienen por detrás los que vienen la generación Z alfa etc todo esto ya es otro tipo de consumo entonces yo creo que hemos pasado del deporte al entretenimiento por lo tanto estamos hablando de contenidos porque no es solo ir a ver el partido sino que es mucho más tanto para los fans locales como para los que tienes fuera porque al final también puedes atraer a muchísima más gente y claro y al final esto es contenido pero contenido que tienes en tu estadio que tienes en tus redes sociales a partir de aquí pues creas el vínculo es lo que es importante yo creo y al final estás compitiendo en el mundo del entretenimiento entonces sobre todo nuevas generaciones o les das algo que no le aburra si le pones un logo y no le dejas interactuar o es aburrido va a cambiar porque ahora hay muchas más opciones entonces yo puedo ir a un estadio puedo ir al cine o puedo quedarme en casa entonces tienes que divertir a esta gente y que puedan interactuar porque al final es lo que quieren y es lo que va a venir entonces yo creo que por ahí es donde nos hemos de bueno donde estamos donde todos estamos cambiando y para donde tendremos que ir en un futuro Raúl vosotros la espectacularidad o sea ir a un estadio en Ciutat de Valencia ir a un partido lo primero que impresiona es como le sacáis partido a ese a nivel de contenidos a la pantalla porque sinceramente impresiona nosotros igual que vosotros podéis dividir muchas cosas en pantallas a nosotros nos cabe todo en una así que le damos mucha importancia sobre todo a cuando hay una repetición de gol ahí nos vamos a un formato de pantalla completa que es alucinante o sea es como si estuvieras en el cine y bueno pero más allá de eso en relación a lo que estabais hablando vosotros antes más de la interactividad con el aficionado con todo aprovecho me ha venido a la cabeza ahora el otro día estuve leyendo una entrevista le hacían a Hitchcock en su madurez le decían que cómo se imaginaba el cine del futuro en el 2020 cómo iba a ser el cine y él decía algo como mira yo sé que más o menos a nivel tecnológico no sé cómo será no puedo decirlo pero yo me imagino algo como que al espectador le darían una pastilla no voy a no sé si es una droga o el qué pero que con esa pastilla el espectador entraría dentro de la película y sería parte de los protagonistas y yo creo que evidentemente no drogamos a nadie en los cines ni nada pero el mundo va hacia eso la realidad virtual va hacia eso la realidad aumentada cuando salió el Pokémon Go en su día un poco va todo en hacerte partícipe a ti tenemos en los estadios en nuestro caso 25.000 partícipes en el vuestro unos pocos más y en el vuestro también creo que el espectador realmente tiene que asumir un rol no tiene que asumirlo solo tenemos que dar nosotros la capacidad de que él pueda de que él pueda intervenir ayer había una charla en la que un representante del Milan decía que habían conseguido hacer en las ruedas de prensa pospartido que respondieran preguntas de los aficionados en redes sociales pues puede ser por ejemplo una cosa a futuro ¿no? en el minuto 80 de partido poner un videomarcador deja tus preguntas en redes sociales o en la propia aplicación del club o en lo que sea es que hay un hay un universo de de cosas por explotar que como decías tú también Vanessa la tecnología de hoy probablemente sea muy diferente bueno no será muy diferente pero habrá cambiado en mayo y el año que viene estaremos hablando de otra cosa entonces creo que tenemos que ir adaptándonos tenemos que ir formándonos ahora vendrán compañeros de trabajo nuevos que vendrán con otras ideas nuevas y que al final esto es una evolución constante el fútbol de los 80 no tiene nada que ver con el de hoy el otro día había un documental en el que hablaban por ejemplo había alguien en una entrevista que decía es que si yo pago 50 euros en una entrada claro eso incluye un porcentaje que me deja yo veo el partido pero yo puedo expresarme y insultar al árbitro insultar al rival creo que además que con todo esto creamos como como un clima más sano en el fútbol afortunadamente al menos en el fútbol español estamos un poco ya hemos superado una etapa de violencia de racismo de homofobia yo creo que hoy en día todo esto nos lleva a contenidos más de es un poco lo que retomando lo que decía al principio son crean un clima más familiar y creo que al final en el que todos nos sentamos partícipes que el aficionado tenga su lugar que no sea simplemente un espectador que viene cada 15 días al estadio que está 90 minutos y se va a su casa y sobre todo que creo que el espectador no se puede aburrir porque se puede dar un partido sin tiros a portería y sin tarjetas amarillas sin tarjetas rojas el equipo no chuta puerta lo que sea y el espectador no se puede ir a casa con la sensación de haber perdido el tiempo eso es importante lo de que no se pierda el tiempo cuando hablamos de futuro nosotros competimos con una cosa que es con el móvil constantemente entonces lo decía Vanessa el futuro es aliarse con la tecnología ¿cómo vislumbráis ese futuro más allá de cómo evolucionan los estadios sino ¿qué podemos hacer desde ese punto de vista? nosotros desde nuestra empresa intentamos siempre dar una visión ahora estamos moviendo una aplicación que lo que pretende es eso FanEvent que es que las personas en los estadios puedan interactuar y sentirse protagonistas hacer gamificación y demás pensáis que vamos a ir por ahí ¿no? entiendo ¿no? pero hay también unas dificultades ¿cómo lo ves? yo creo que esto es un camino que entre comillas a nivel Liga España Europa si te descuidas están empezando de alguna manera monta un paso importante pero yo creo que quedan muchísimos pasos por recorrer yo creo que el futuro también es positivo que entre clubes tenemos una competencia sana que cada uno intente innovar hacer cosas diferentes y maximizar pero sobre todo yo creo que va muy conectado con la conectividad que vamos a hacer entre soportes es decir que ya era un momento que los móviles competirán con las pantallas interactuarán mayor inter o sea todo lo que es transformación digital que son la transformación digital y muchas cosas que bueno que al final son caminos que no llevan a ningún lado en este caso yo creo que tiene mucho sentido entonces también ahí va muy leal la infraestructura de los estadios el 4G el 5G pero que yo creo que el futuro de los estadios va mucho y el cambio que tenemos que recorrer con soportes audiovisuales en estadios es conectar mucho mejor pantallas soportes con el propio aficionado que haya más si cabe más engagement durante todos los partidos porque al final como bien dices competimos con el móvil la gente ahora tenemos el hábito o sea estar 45 minutos sin mirar el móvil me trae un milagro que es una primera parte o sea que al descanso o en la previa es complicado competir con eso y lo que tenemos que hacer es integrar eso ahí también y luego más incluir más maneras de poder acercarte al aficionado nosotros por ejemplo estamos trabajando con un sistema que permite competir a nivel audio entre diferentes zonas del estadio o sea ese volumen de audio se aplica a cosas como una competición entre lanzar un penalti quien lo tira más fuerte o sea llevar lo que es el audio a otro nivel transformarlo entonces bueno al final es una serie de pasos que todavía nos quedan por dar pero que yo creo que quedan muy en la línea de muy conectar lo que pasa en el estadio con lo que pasa en tus teléfonos y con lo que pasa en el entorno de los clubes a nivel digital y a nivel también pues de personas también incluido Fundame, Berich en el estadio bueno al final un 360 Vanessa nos quedan 5 minutos y vamos a intentar ser un poco breve para poder tocar las dos cositas que nos quedan como ha comentado Javi desde vuestra experiencia como veis ese futuro ese próximo futuro bueno yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía él al final todo pasa por el móvil o por unas nuevas tecnologías de eso va a depender un poco las infraestructuras y la conectividad que vamos a tener pero para añadir nosotros por ejemplo se ha creado un departamento de Big Data en el que también yo creo que es muy importante cada vez conocer más al aficionado porque cada vez van a ser ahora las experiencias aún son muy para todo el mundo lo mismo pero cada vez van a ser más personalizadas entonces conocer al fan saber lo que va a hacer predecir lo que puede consumir lo que le gusta entonces ahí te va a permitir pues poderte avanzar y poder customizar mucho más las experiencias y obviamente pues han de ser mucho más inmersivas y más participativas porque las generaciones que vienen van a ir por ahí móviles con realidad aumentada que puedas bueno de alguna manera pues participar y muy al real time al final es todo al momento y que puedas conectar el mundo fly con el mundo online yo creo que va un poco va un poco por aquí Raúl para terminar a vosotros todavía os queda una gran parte de la remodelación de vuestro estadio y supongo que el aspecto tecnológico es algo que lo que lo lo estáis trabajando ¿no? Sí por supuesto nosotros bueno hemos ejecutado la primera fase que es todo lo que era la cubierta y ahora nos queda una remodelación de espacios interiores se van a abrir nuevos bajos comerciales en lo que es el estadio la idea es recubrir toda la fachada también con un estilo de mosaico la posibilidad de incrustar pantallas en la propia fachada que igual os llamamos y y bueno realmente sí es que el estadio además ya no es solo el centro de de partidos de fútbol cada 15 días nosotros en el estadio este año hemos acogido un bueno una rueda de festivales de música hemos hecho un festival de hamburguesas es que es que podemos hacer mil cosas ¿sabes? y y al final el mundo al final es una empresa también y a nivel monetizar el estadio la tecnología es que le mando la tecnología no hoy estamos haciendo una cosa pero es que el año que viene a lo mejor tenemos que hacer otra cosa y al final tenemos que ir creciendo poco a poco y también de la mano de la liga del resto de clubes como ha dicho Javi al final vamos todos de la mano vamos a terminar pero yo os voy a pedir un pequeño esfuerzo de memoria o de contadme cada uno vamos a empezar por Javi una anécdota de decir esto es Mestalla o sea el que vaya a Mestalla dice esto solo lo puede encontrar en Mestalla bueno Mestalla como he dicho antes este año cumple 100 años entonces tiene mil historias mil historias que contar pero yo me acuerdo de una concreta que fue alimentada por biomarcadores que es que nos llegó una petición de un chico super valencianista que quería pedir matrimonio a su chica con la que iba todos los días al fútbol entonces me parecía al principio un poco bizarro pero dijimos bueno por qué no vamos a darle más fuerza a esto entonces preparamos a la mascota preparamos unas creatividades preparamos una camiseta que ponía quieres casarte conmigo los convencimos que al descanso llegan a un premio cuando la chica llegó ahí pues en las pantallas más la imagen en live el chico cogió la camiseta y dijo quieres casarte conmigo y bueno y todo el estadio una ovación que ni a que empezó prácticamente en su día y nada fue la verdad que fue un momento muy bonito y bueno una parte de esto también la pandemia también que lo pasamos fue un momento complicado pero que demostró que el tener las pantallas no solo hace no es útil solo cuando hay público sino a nivel retransmisiones también porque el estadio de alguna manera sin público tener las pantallas incluso fuimos pioneros también de la mano luego de la liga de poner audio ambiente e intentar que los jugadores se sentirían arropados en un periodo muy complicado entonces que al final la utilidad como hemos asentado las pantallas ha sido un proceso que ha calado y que ahora ya es parte de nuestros estadios Vanessa la afición de Sevilla es de lo más es fácil creo que es el himno yo creo que yo no soy de Sevilla entonces la primera vez que ves esto en un estadio es alucinante yo he estado en muchos estadios y la verdad es que se te pone la piel de gallina entonces esto cada vez que vas con algún patrocinador con algún invitado o con alguien que no ha estado nunca ahí es increíble ver 40.000 personas pues cantando a capela el himno un himno tan bonito además es nuestro principal activo de marca pues la verdad es que es muy bonito evidentemente lo intentamos adornar de alguna manera pero por sí solo ya es espectacular pero tiene un show de luces bueno tiene un poco de atrecho pero yo creo que si algo define el Sánchez Pijuan es su himno y su afición cantando la capela ¿Y Raúl? Cierro yo ¿Cómo? Cierro yo Bueno nosotros realmente así te puedo decir como un par de momentos yo creo que a raíz de la nueva iluminación nos pusimos todos a trabajar Levante Liga Media Pro eliminaciones de Philips vosotros por ejemplo a la salida estaba prohibido por reglamento de televisión utilizar juegos de luces en el momento en el que en el momento en el que el primer jugador saltaba al césped estaba prohibido después de muchas horas de trabajo de muchas pruebas ahora hemos conseguido que en el en la salida de los equipos en la formación se pueda hacer un juego de luces bloqueamos creo que son 12 focos del estadio para que la zona siempre esté iluminada y el resto del estadio se pueda se pueda se pueda se pueda jugar con la luz y eso al final es fruto de que todos queremos crecer todos estamos interesados en que esto vaya adelante entre todos vamos a construir un poco el fútbol del mañana y y luego del año del primer año del estadio nuevo digamos recuerdo que bueno estábamos en pandemia un vecino el estadio estaba cerrado solamente entraban trabajadores y poco más un vecino se quejó porque escuchaba los goles antes por la megafonía del estadio que en su casa en la tele y luego el año pasado yo creo que nosotros el año pasado tampoco vamos a a rehuir de eso tuvimos una temporada complicada y yo creo que ahora guardando un poco las instancias con vuestro himno yo recuerdo un partido que ganamos el año pasado cuando estábamos con el agua al cuello ya iniciamos un una campaña para cantar el himno todo el estadio en Caragoque y la verdad es que fue una victoria que en cierto modo nos daba esperanzas todavía de permanecer en la categoría y al finalizar el partido el estadio nosotros estábamos últimos en la clasificación el estadio entero además una entrada espectacular estaría el estadio al 95% de aforo espectacular el estadio entero después de la temporada que llevamos cantó al unísono el himno entero yo creo que todo el mundo hay un vídeo en redes sociales de un padre y un hijo que se abrazan cuando termina el himno yo creo que es la gente llorando yo creo que al final el fútbol es algo más que datos que la gente es un sentimiento en ese sentido y creo que un poco de la mano de toda la tecnología tenemos que llevarlo a un nuevo nivel y básicamente eso pues agradeceros hemos quedado sin tiempo podríamos estar hablando anécdotas y de todo en esta charla agradeceros a Vanessa a Raúl a Javi el venir y darnos la oportunidad día a día de poder trabajar con vosotros aportando tecnología creatividad en cada partido para que la experiencia en la liga sea la que es y aquí tenemos a los tres clubes que son el máximo exponente de ello muchísimas gracias aplausos 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 gracias gracias